la noche mi hermano buenas noches qué tal cómo está bueno aquí bien 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 esperando su entrevista gracias hermano y gracias a toda mi gente en méxico y a nivel mundial ok bueno pues muchísimas gracias gracias por aceptar la invitación me presento mi nombre es alexander obviamente desde aquí desde méxico saludando hasta panamá y pues hasta otros países que nos logran ver a través de las redes sociales y pues me gustaría que se presentara usted con el público bueno gracias mi hermano gracias a todo méxico y a todo mi pueblo de méxico también siempre estoy en méxico no constantemente pero bueno mucha gente me conoce bueno yo soy el africano de panamá 33 años de lucha libre y me enfrentaba a muchos mexicanos bueno y a la verdadera gloria mexicana me enfrentado saludo a mí bueno un rival que tengo aquí en panamá que se llama el tirano que ya vi que está conectado y bueno ya toda la fanática tuya y saludos así de saludos al tirano que pues la verdad ha estado pendiente de algunas transmisiones y pues bueno ya tenemos aquí al invitado y vamos a iniciar de lleno con la entrevista que nos cuente cómo nace el amor por la lucha libre donde la vio donde llegó ese momento en donde dijo esto me sorprende quiero hacer esto bueno mira yo soy de un barrio humilde un barrio que se llama el chorrillo aquí en panamá me dicen el orgullo de chorrillo casualmente y ahí estaba el ignacio de la lucha olímpica y entonces de ahí yo voy a practicar lucha olímpica fui campeón latinoamericano en la olímpica fui un luchador olímpico completo verdad y de ahí mi profesor de lucha libre habían tres profesores de lucha libre que uno no sabía que eran luchadores profesionales pero un día descubrí que mi profesor era luchador profesional entonces él me decía lávame el carro y yo te llevo a la lucha y de ahí ese fue un amor tan grande hermano que después ya yo me le escapaba con 16 años yo me le fui a la profesional a los 17 años y subí a luchador profesional casi tuve casi un año un año y medio de lucha profesional porque no se me hizo tan difícil porque ya yo venía a la olímpica y de ahí la caída todo lo que fue se me hizo fácil se me hizo fácil y de ahí casi un año un año y medio subí a luchar ok menor de edad ajá delante adelante menor de edad subía lucha profesionales estaba la comisión casualmente como en estos días un profesor mío de lucha me decía me recuerdo mucho cuando no te la comisión no te dejaba subir como como profesional porque porque tuvimos que un en un programa ya la la comisión de ese muchacho no puede luchar porque es menor de edad y tuvieron que ir a mi casa para que mi papá firmarán un permiso para apoyo yo poder seguir luchando y bueno y gracias a dios y aquí ya tenemos 33 años está luchando está luchando su familia estaba de acuerdo que fuera que fuera la lucha libre de su profesión bueno mi papá sí pero mi mamá no y como 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 logró esa parte bueno tú sabes no ya 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 estaban en el paquete porque los luchadores como el celestial clamario ellos fueron a la casa y llevaron la calle prácticamente la hoja que ellos hicieran para que la comisión prácticamente me dejara luchar y bueno que pudieron una sedia yo estaba en el gimnasio lleva lucha y ellos firmaron firmaron ok la verdad que bueno que que hubo al final de cuentas este apoyo no porque pues al final de cuentas usted era era un menor de edad y ya tocando el tema de la lucha libre como decide su nombre su imagen tiene alguna referencia o pensó en algunos otros nombres bueno mira en los tiempos de nosotros cuando prácticamente no no pasaban una prueba de juego todavía en el gimnasio de los atómicos tú no podía pensar ni en un nombre ni en un equipo ni en una máscara porque prácticamente tú no era un luchador tú eras un novato entonces el profesor de nosotros que era ricardo díaz nos decía muchachos en que tú estás pensando una máscara alguna pero si tú todavía no estás listo y ya prácticamente nosotros estábamos listos y entonces ese no 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 están pensando en nombre ni ni nada eso entonces ya cuando yo ya yo pasé una prueba de fuego entonces el señor ricardo pití en eso que para descanse me quedó viendo así y dice bueno tú te vas a llamar el africano y te vas a pintar la cara yo no pero yo quiero usar máscara mire que esto que esto y me dice no 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 tú te vas a tu base como su luz en estos tiempos había un un luchador su luz estaba kimba y entonces yo le gustaba por mi tamaño y como era moreno entonces le me pusieron ese nombre el gigante de ébano el orgullo del chorrillo y de ahí subí a luchar a los 17 años había en qué máscara pensó o en qué diseño había pensado bueno no había pensado en ningún diseño porque yo no te daban pensar ni en diseño ni en máscara ni nada de esas cosas porque realmente tú no había pasado prueba de fuego ya o sea que yo cuando yo pasé la prueba de fuego ese día había una una reunión en la casa del ciclo de la diosa y entonces de ahí él se me quedó viendo bueno de ahí pero yo digo eso va a ser en un mes dos meses que voy a luchar pero bueno en las dos tres de un mes me pusieron a luchar y legalmente ya ellos mismos me pusieron me pintaron la bueno yo subí con máscara yo subí con máscara y después ahí ya me la quitaron y me pintaron la cara ok saludos a marisol solid de la ciudad de méxico este josé silva dice salud para el mejor rudo de panamá el africano gracias mi silva gracias gracias a tirano gracias al profe a todo mi gente de la corporación ya todos los fanáticos y qué pasa por su mente el día que debuta bueno eso fue bueno le voy a decir la verdad que qué pasaba por mi mente mente un nerviosismo un un miedo miedo porque porque en esos días los muchachos me decían así así te vamos a bajar los pantalones cuando tú de arriba entonces yo subí con mucho miedo y vaya vaya y bueno pero fue una de las mejores luchas que hice y la hice contra el varón el varón y la cobra para el medio de melo tercero y mi persona en 1986 un 6 de junio de 1986 vaya entonces vamos para 31 33 33 30 y algo por ahí por ahí vamos dice saludos para el africano de su compañero de trabajo celso pinto saludos en su pinto gracias mi hermano saludos bueno ya tocando el tema de cuáles para usted han sido sus luchas más importantes o la que les ha costado un poco más de trabajo bueno mira la lucha que a mí me han costado mucho trabajo mucho trabajo han sido todas 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 hasta con el más nuevo de mis muchachitos acá vaya te puedo decir en la empresa donde estoy la corporación todos son duros de la primera lucha hasta la última lucha pero la lucha más difícil para mí para mí ha sido la de sandokan mister ya uno de mis rivales más grande fue mil máscara y bueno infinidad de lucha que he tenido que van sido durísima y durísima por campeonato mundial con el celestial con mister ya una lucha de más de 45 minutos que vaya con remaster y bueno tanta tanta trayectoria que hay en la vida que vaya todo han sido todo han sido duras hermano ok muy bien pues hablando de un poco de la lucha libre de esa oportunidad de luchar con gente mexicana con quien ha tenido la oportunidad de poder trabajar bueno mira te voy a decir una de las la última lucha que yo tuve fue fue axel y también buscar desde el programa aunque yo que muy bien bueno gracias a los sacarlo a mí fue saludos el ciber bueno vamos por el canet canet axel alas de oro alas de oro verdad canet axel alas de oro el cibernético el africano y mister ya esa lucha donde fue en méxico en méxico ok si no mal recuerdo axel es el nieto de el santo correcto correcto ok como como vivió la experiencia de poder luchar en méxico bueno mira yo la primera vez que fui a méxico hace fue 20 años atrás y ahí fue donde tuve la oportunidad de luchar contra fisman solar canet mil máscaras dos caras vaya una trayectoria que gente que se me con el que en paz descanse este este un gran amigo mío batman 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 que vaya de corazón es un amigo bueno era un amigazo que murió batman mister ya no es una trayectoria tan grande hermano hermano que en méxico que he luchado tanto con tanta gente y ahora pronto que fue la última lucha que hice con un honor lucha contra canet también también luché contra mil máscaras luché contra canet han sido la gente que vaya saludos a humberto saludos este igual se está conectando saludos a karen garcía por conectarse a la nueva nación y pues bueno este qué diferencia hay entre la lucha libre de panamá y de méxico bueno es bastante diferente es bastante un estilo bastante diferente donde hay lances donde te cambian todo pero cuando uno aprende bien en la vida la vida y como luchador luchador no se te hace difícil yo he luchado con americanos con ticos con y con todos los estilos te voy a decir que vaya vaya ha sido algo que en realidad no se me ha hecho difícil porque uno lo aprende mira gracias gracias al indio chamula al indio chamula mister vial a mí ellos me han enseñado mucho el estilo mexicano yo me acuerdo mi hermana la 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 nazi la la comandante que ella cuando me vio aquí en panamá me dice este muchachito tiene el estilo mexicano se lo dijo a cabrera y de ahí vaya cuando llegué a méxico el mismo indio chamula me lo dice no tranquilo y de ahí yo escogí y acá mira es como como la gente dice a veces no ya yo la tengo como lo dicen a veces mucho 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 nuevo yo la tengo toda pero qué pasa que qué hoy en día uno no termina de aprender yo ahora que fui a méxico aprendí más cosas que legalmente a veces no la sabía hacer y son cosas bonitas en la vida y el mismo indio chamula me decía uno nunca termina de aprender yo tengo tantos años yo no sé si tú conoces al indio chamula un tremendo profesor igual que el señor mister ya y uno nunca termina de aprender te voy a decir yo tengo treinta y pico años está luchando y cada día sale algo nuevo y algo bonito y después que tú aprendas bien para que tú aprendas bien así es como todo como todo en la vida misma uno no termina de aprender dice humberto es diferente en méxico lo que predomina es el estilo volador muchos lances en panamá era más ya veo pues si se trata de hacer una combinación como tal y usted nos habla de eso del aprendizaje y del poder luchar con diferentes saludos luchando con luchadores diferentes épocas porque nos habla de un canek de un min máscaras de los más recientes ni tan recientes lo que es un cibernético el luchar con el mismo axel el hijo del nieto del santo está hablando de luchar con diferentes generaciones luchar con diferentes luchadores obviamente diferentes etapas de este deporte que aprendizaje le da la lucha libre a usted como persona bueno mira 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 y hay algo bonito que luche aquí en panamá lucha contra el hijo del santo y haya lucho contra el nieto del santo es algo que vaya que que más bonito en la vida que uno se puede llevar esas cosas de nada y lo más bonito que soy una persona humilde y no no se lo digo a todo mundo porque hoy en día hay muchachos que no ha luchado ni con ni con nadie y entonces ya se creen una estrella y es un consejo que se lo doy a los muchachos que hoy en día no se crean porque hoy yo no me creo una estrella yo de yo derroté al ídolo uno de los ídolo más grande aquí en panamá en panamá que es andocas le quite un campeonato mundial y yo no me creo una estrella hoy en día hoy en día claro pues eso suele pasar de que hay luchadores que conforme van escalando pues como que el ego va creciendo un poco no por así decirlo pero ya tocando más allá del ego como recibe el público o la gente cuando lo ve en la calle bueno te voy a decir la verdad que a mí a nivel nacional y a nivel mundial me quiere mucho en méxico a veces a mí yo me siento tan no sé ni cómo es la palabra cuando cuando yo llego a méxico y me dicen profesor profe profe entonces no 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 sé me siento a veces me siento mal te voy a decir la verdad te puedo decir muchachitos como bueno se me escapan los nombres y me dicen profesor hoy en día me escriben por el chat y me dicen profesor sí y cuando estoy allá le enseñó el estilo de acá le enseñó cosas que vaya a lo mejor ellos no lo saben y me dicen profesor pues pero a veces yo me siento mal siento mal porque digo vaya no 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 sé yo digo profesor el indio chamula profesor míster ya pero yo no me siento a veces profesor pues pero si me si me tienen un respeto allá tengo varios retos ahorita tengo un reto en 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 el catepet en arena victoria con el mismo con el mismo cazador que prácticamente tenemos una 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 rivalidad contra también contra el míster ya y varios muchachos allá que tenemos una rivalidad muy grande ahorita conforme a la pandemia creo que ha sido difícil tener una fecha ya planeada pero si tiene pensado en este año si es que logra pasar esto venir a méxico si si casualmente estaba hablando con el empresario de arena victoria en estos días y me dijo bueno ya estamos pendientes yo sé que están luchando allá y bueno pero ya si me ahorita ya nos entregaron el ignacio en panamá y ya vamos a comenzar a entrenar así que yo me imagino de aquí a diciembre ya estamos preparados para 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 cumplir con esos retos que tenemos en méxico y pa'lante no no se le tiene miedo y pa'lante no después que yo te viene entrenado no 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 tengo miedo contra ellos así es bueno aquí en méxico hay ciertos lugares en donde ya se está ya hay luchas con un 30 por ciento en algunas sigue siendo con con poca con poca gente pero bueno y se puede ser una señal titi ponte a enseñar igual aprendes enseñando porque de retiro imagino que no estará pensando en el retiro entonces no 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 estoy pensando en el retiro saludo mi hermano ya prácticamente ahorita me están entregando un gimnasio y voy a tener una escuelita y pero no me voy a retirar no me voy a retirar también me están convocando a la comisión de lucha libre pero no quiero eso no creo yo creo que todavía tengo bastante para para darle cátedra muchos nuevos viejos y pa'lante y pa'lante ahorita yo acabo de terminar el me acaban de quitar el campeonato mundial de puerto rico y yo creo que voy de nuevo por él y no 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 hay media por eso hermano esto aunque le hablaba de que aquí hay luchas con un 30 por ciento durante la pandemia o empresas o promotoras que hacían sus eventos vía streaming a puertas cerradas sin gente en panamá cómo se vivía este proceso de pandemia en cuanto a la lucha libre en panamá muy feo hermano muy feo varios compañeros yo también sufrí del pollo fue bastante mal muchos vecinos míos muchos compañeros como mi compañero estrella blanca que tuvo así al borde le hice no y compañero que tuvo tuvieron mal mi pareja mi parejota el soberbio que tuvo yo creo que tuvo más allá y de acá fue algo feo y entonces nosotros la corporación ha tenido algo que mejor vamos a cogerlo con calma antes que lamentemos la muerte de algún compañero como la hemos tenido en méxico que vaya cada rato que en el grupo donde estoy cada rato de trasmeta de tijuana de cosas siempre me manda lo murió fulano murió triste y entonces no hemos aguantado en esa parte así es desgraciadamente en el ámbito luchístico de méxico si han habido bastantes luchadores que han fallecido mucho 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 y entonces para el primero como persona no porque al final de cuentas es un problema más como sociedad que como deporte y si duele porque te toca conocer a alguien o si no es un familiar es un conocido o un vecino o alguien que le tocó vivir esa parte pero en ese ámbito luchístico si se han ido bastantes y ha sido un proceso bastante difícil en lo económico en el de la manera personal en la forma de sobrellevar este tipo porque incluso es hasta mental no el estar encerrado el no hacer lo que te gusta realmente es algo muy difícil para hablar de un tema un poco más este mejor por así decirlo más animoso en cuanto a panamá cuáles son los lugares que hay que visitar allá cuando uno va a panamá que hay que ver el canal el chorrillo allá está sabores del chorrillo que el pescado el ceviche y vaya el cerro hancón muchos lugares lindos muchos lugares colón el porto velo y vaya muchos lugares hermosos para usted cuál es el favorito de panamá el canal de panamá para ustedes pues y en cuanto a comida cuál es su comida favorita típica de panamá la de colón arroz con coco bueno sabores de chorrillo ahí te van a dar de todo hay pescado de cambón ya todo lo que es marico hermano al caso a escuchar a percibir una música y es algo que hay en él pues en toda latinoamérica al ser aficionados también a la música porque es como que es algo que llevamos muy dentro que música se puede escuchar en panamá y que gusta bueno mira 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 la música de nosotros es la música típica y la música tradicional el reggae vaya como nacionales que es lo que estaba escuchando esta mañana mañana y todo lo que es panameño es algo hermoso hermano toda la música de nuestro combo nacionales de nuestra gente de la cachamba algo hermoso de sancocho claro hermano sepa los domingos cuando estamos bien el tirano y de sancocho panameño y la verdad pues de hablar de rubén vladez pues es hablar de un icono también de 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 durán de sandokan del ídolo con gente que vaya aquí nosotros tenemos mucha gloria que del boxeo te hablo de la lucha aquí tenemos tenido un sandokan un ídolo que han representado a nivel mundial algo bursu en estos días estaba viendo una foto del puma bueno hasta de mi persona porque te voy a decir la verdad que han salido fotos fotos que yo ni en la vida tenía yo en la vida de colombia y salen leyenda y yo no sé qué y yo mismo me quedo admirado mi hija mi nieto se queda en que abuelo en estos días había una 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 sobrina mía dice tío ese es usted yo sí ese era yo cuando tenía 20 años ah no pero está enmascarado ah no pero sí está enmascarado porque para esos tiempos eh 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 para decírtelo había un africano en en colombia y colombia y entonces me cambiaron el nombre me cambiaron el nombre pero eso fue un boom allá te voy a decir la verdad que en colombia me iban a matar me iban a meter una puñalada que yo tuve que salir huyendo por algo tan hermoso por lo del nombre no no porque agarré a fishman y lo desbaraté todo y eso fue colombia prácticamente ese fue con la empresa del difunto paipilla con el rayo de plata que es para descanse y yo fui desbaratando y entonces cuando fui a ver así ya tenía el puñal prácticamente prácticamente y tuve que salir huyendo tuve que salir huyendo vaya eh nos habla de que ha estado en méxico que ha estado en colombia obviamente en panamá en que lugares más ha estado bueno estaba en costa rica fui una vez a dominicana pero dominicana no pude prácticamente disfrutarlo porque llegué y luché y de ahí a la semana siguiente bueno al día siguiente me fui prácticamente no conocí muchas cosas próximamente estaré bueno tengo la invitación no es que estaré tengo la invitación de lo que es puerto rico porque yo pertenezco a a la empresa igua y entonces ya tengo la invitación así que nada más estamos esperando la visa la visa para irnos a puerto rico lo que es méxico bueno ya como te lo expliqué eh puerta rica que ya prácticamente ya es un hecho no me espera que abran y ya eso son 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 la prácticamente la la gira que tendré y ya creo que no me voy a tener me voy a tener a lo que enseñar a los muchachos nuevos se quedó con bueno aún hay tiempo y creo que se puede todavía pero tiene pensado o con qué país se le hubiera gustado más y ir a poder trabajar a guatemala guatemala a de tal tigre donde está el tigre que también me invitó en estos días y no recuerdo si es guatemala o se me olvida se me olvida dónde está el tigre y ahí que él ya me invitó y bueno estamos en eso pero allá fío 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 sí ya lo que es catepec en arena victoria y no me acuerdo si es guadalajara donde está tras meta que ya prácticamente son algo un hecho porque qué es lo que pasa que la he pasado me fui a méxico y cuando me fui a méxico me fui por mucho tiempo y entonces me pusieron pero en el aeropuerto tuve que pasar una serie que si el dinero que el otro que los entonces ahora pienso y por menos tiempo tiempo y espero que me dé el tiempo para 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 cumplir con toda esa con toda esa vuelta que tengo que hacer sí y la verdad bueno va a ser excelente que esté de vuelta aquí en méxico saludos africano con orgullo uno de los grandes luchadores y ruidos de panamá un orgullo saludos saludos honestamente pues no vivo cerca de la ciudad donde va a poder estar usted en su momento como para donde vives yo soy de una de un estado llamado tabasco al sureste tengo invitación también a lo que es me invitó la espasa también que quiere que yo vaya a esa acapulco el rayo de huy el rayo tapatío el rayo tapatío me quiere llevar para allá para allá y entonces estoy viendo como cumplo porque no creo que vaya por tanto tiempo entonces es el pedazo que ahorita la espasa si y por mucho tiempo pero ahora no no sé si pueda cumplir con tanto por el trabajo también que tengo acá en panamá ok si porque bueno de donde yo vivo de aquí de su casa son prácticamente de 10 a 12 horas a las ciudades que éste menciona entonces como sea mejor méxico es un país algo algo grande y las y en cuanto a mí si me toca viajar grandes distancias para conocer otros ciertos lugares pero ojalá tenga la oportunidad de conocerlo en personas y saludarlo en cuanto a títulos gracias gracias en cuanto a títulos cuál cree que ha sido el más importante o cuál le hace falta por por conseguir bueno mira hacia título este fue el primer título que yo tuve que bueno ya está en peito pero fue el campeonato nacional medio 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 el campeonato nacional medio de panamá y entonces qué pasó qué pasó qué le pasó qué le pasó qué van a hacer quién va a manejar mi carro ah ok perdona disculpa entonces tuve el campeonato nacional medio estuve uno de México que se lo gané el destructor de ídolos en esos tiempos estuve hablando del 80 y pico estuve el campeonato mundial semi completo de la WWA que ese se lo quité a Mr. Jack en México fue tuve el semico el semi pesado tuve el pesado fui campeón de pareja también de la WWA de Puerto Rico y ahora campeón mundial de la WWA de Puerto Rico y bueno vamos a ver cuál se me escapa por ahí pero he tenido bastante campeonato de México como de Panamá igual como de Puerto Rico Puerto Rico aquí es el tirano donde es Canek si Canek es originario del estado donde yo de aquí de Tabasco donde yo vivo tenemos si es como nuestro gran representante de la lucha libre bueno mira 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 fue fue mi 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 un gran un gran si lo ves ahí si es el africano porque hay muchos luchadores en Panamá que te voy a decir la verdad y en el mundo que dicen como en estos días me dijo que que tuve una pequeña eh como es el disco discusión o uno dice no pero que tú por qué dices eso si tú aquí a México no ha venido yo yo bueno bueno yo te hablo con mi programa con mis videos videos y no soy persona de hablar porque soy una persona tan humilde que no te voy a decir lo que yo hago te voy a decir la verdad ya tú sabes mi trayectoria esto es así humildemente pero bueno pero bueno he luchado con toda esa gente con un señor que me tenía mucho cariño mucho cariño que decía que yo era su hijo el lobo rubio no sé si lo llegaste a oír que hoy en día me dice me dice Chú el guerrero que yo soy su hermano porque ese era el padre de él los brazos infinidad de el negro he luchado contra he luchado en pareja con el negro he luchado en pareja con con bueno el par pero pero con otro nombre hay infinidad de lucha que he tenido que se me escapan de la mente la próxima voy a hacer un como te digo y coca que vaya mira aquí hay una lucha que saludos a la mesa calienta un fire saludos saludos mira esa lucha arena victoria y entonces son cosas que no 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 dirán la gente ah no es mentira mentira porque hay hay luchadores que que si te dicen yo voy a tal lado voy a tal lado y soy soy entonces y es mentira me entiendes entiendes así y yo no no soy de esa persona que que te digo lo que no he hecho en la vida en la vida en en costa rica he luchado con los grandes como tor villano y he luchado con los grandes igual en dominicana conocía a a rafi sánchez conocía al difunto ahorita que acaba de morir hay a veneno no luché con él pero si lo conocí lo conocí en colombia a rafi sánchez en en colombia estuve mucha 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 guerra con 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 lo que fue el rayo de plata de plata con fisman y infinidad de cosas que se me olvidan te voy a decir la verdad y aquí en panamá gracias a dios me he enfrentado a los dos más duros que fue el ídolo viejo y sandoca y ahí te puedo decir lo demás todo el puma a flamarión celestial y yo los dos ídolo de vez más que me quitó la cabellera y me enfrentaba a los más duros aquí me sigo enfrentando a remater a todos al varón a todos todos tienen que ver como como vienen contra mí te voy a decir la verdad vaya que interesante bueno nos habla de que ya tienen nietos y todo le gustaría que hubiera un sucesor no ya 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 mi nieto ese mi nieto mira te voy a decir la verdad no por mi nieto rompe la caída mejor mejor que un poco de que se llaman luchadores aquí en panamá si te voy a decir la verdad te mando un vídeo ahorita de mi nieto rompiendo una plancha con tres años y rompe la plancha mejor que luchadores que aquí son tres veces campeones mundiales con campeones mundiales campeones nacionales y se llaman ser como te digo estrellas y no saben romper caída no saben no saben lo que es una lucha libre de verdad y mi nieto hoy en día te da sillazo te da de todo vaya mi nieto pongo a romper caída ya dice el que pide ir a patas voladoras pero de algo que tenga 15 años porque todo eso se lo va a perfeccionar ya se pone máscara se pone esto esperemos que le vaya muy bien y ya casi para ir finalizando esta plática que le que mensaje le da a la afición bueno la afición que nos apoye ahora que venimos con todo venimos a hacer tremenda lucha la corporación nosotros estamos asociados con médico no me acuerdo el santererú tiene una asociación que se me escapa de la mente ahora está allá en méxico panamá y la asociación de nosotros super lucha super lucha de panamá también estamos y entonces son dos empresas que estamos unidos y nosotros venimos con todo hermano puro profesionales porque te voy a decir la verdad que hasta a mí me da miedo ya que me dejen banco porque hay puros profesionales los peladitos que están ahorita en la corporación están vaya y los viejos que no se quieren dejar celestial tirano los ídolos y vez más el soberbio como es santererú y los demás que se me escapan que todos los estampos ahorita están comiendo hay muchos que están comiendo ignacio el cuervo todo están comiendo ignacio hermano que nadie se quiere dejar así es bueno pues la verdad muchísimas gracias por aceptar la plática ojalá tengamos oportunidad de platicar de nuevo honestamente ya tengo oportunidad de platicar con con vale cuervo con aso con marabunta así con carlin a maravilla porque hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos y la verdad conocerlo usted ya aquí de manera virtual gracias la verdad es un gran honor y ojalá tengamos la oportunidad de platicar de nuevo muchas gracias gracias a usted hermano saludos y saludos y saludos a todos mis fanaticas saludos a mis fanaticas en México saludos a nivel mundial y dios me lo bendiga y me le dé mucha salud y prosperidad así que bueno estamos pendientes muchísimas gracias por aceptar la plática y cualquier cosa estamos al pendiente saludos hermanos hasta luego bueno